Los cuocas son los animales más felices del mundo, y es que su expresión facial se ha hecho viral en las redes sociales y a todos nos ha impregnado con su felicidad. Vamos allá con las curiosidades sobre este increíble animal que estoy seguro que os va a gustar. Estos animales viven en la región de Australia, en tanto los bosques de eucalipto como las áreas costeras, y son herbívoros. Su dieta consiste en plantas, hojas, raíces, tallos, e incluso también se alimentan de algunas frutas. Son de la familia de los marsupiales, es decir, tienen una bolsa donde llevan dentro a las crías, como los canguros. Las crías nacen prematuras, y luego, cuando ya completan su desarrollo, salen de la bolsa materna. Así que, las madres de cuoca son muy protectoras y muy cuidadosas con sus crías. Son animales nocturnos, durante el día se dedican más a descansar, reposar, protegerse de depredadores, pero es por la noche cuando salen a buscar comida, porque así están más seguros. También tienen la habilidad para trepar árboles, y es que aunque sean animales terrestres, que pasan la mayor parte del tiempo en el suelo, son capaces de trepar árboles y arbustos para poder buscar alimento o para protegerse. Son capaces de sobrevivir mucho tiempo sin agua, y es que están muy adaptados al calor. Pueden vivir en hábitats muy áridos y muy calurosos y sobrevivir a ellos. Practican la coprofagia, y es que son capaces de comerse sus propios excrementos de los que obtienen nutrientes y alimentos. Algo que es muy común en muchos marsupiales, pero muy extraño en la mayoría de animales. Los cuocas son animales sociales. De hecho, se limpian mutuamente. Es decir, se ayudan a mantener su pelaje limpio y a quitarse los parásitos, limpiándose el uno al otro. Su ciclo reproductivo es estacional. Las hembras pueden tener hasta 3-4 camadas al año. Sin embargo, la tasa de reproducción de estos animales puede variar dependiendo de la especie. Y aunque no tengan demasiadas defensas contra los depredadores, una de las cosas que pueden hacer es arquear la espalda, abrir la boca, sacar los colmillos y emitir silbidos. Para que así intimidar al depredador que quiera atacarle. Y pueden realizar gruñidos, chirridos... En general, se pueden comunicar entre ellos, entre sus crías, haciendo vocalizaciones suaves y agudas. Pero suelen ser animales más bien silenciosos. Uno de los sitios donde se puede observar a este animal es en la isla de Rodnest. Y es que esta isla se ha hecho famoso por poder observar a cuocas en su hábitat natural. Lo que puede ser muy interesante en el caso de que estéis pensando en hacer turismo para ver a este animal. No tienen una esperanza de vida relativamente corta. Y es que pueden llegar a vivir hasta 10 años. Si estuvieran en cautiverio, pues evidentemente vivirían más años. Pero... pero está bien. Una de las cosas que más destaca de este animal es su sonrisa. Y eso lo ha convertido en un tema viral. En general, mucha gente practica el turismo y va a ver a estos animales para hacerse fotos, hacerse selfies. Lo cual hace que este animal se haya viralizado y haya tomado conciencia sobre muchas personas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Habéis conocido al animal más feliz del mundo. Ahora sabéis más cosas sobre él. Si os ha gustado el contenido, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!